Al menos 20 muertos y cientos de heridos en terremoto en Pakistán. En contenido viral te contamos los detalles de esta trágica noticia. No te vayas y quédate hasta el final para que los descubras. El sismo, ocurrido a poca profundidad en la provincia sureña de Balochistán, repercutió en al menos seis ciudades y otros poblados, pero el área más afectada fue la remota ciudad montañosa de Arnai. En una aldea de ese distrito, con pocos caminos pavimentados y escasa infraestructura eléctrica, la sacudida despertó al granjero Rafuya, que trataba de poner a salvo a sus hijos cuando el techo de su casa se derrumbó y lo dejó inconsciente. Cuando recuperé la conciencia, saqué a dos de mis hijos, pero el más joven, de apenas un año, ya había muerto, lamentaba a este joven padre, agazapado y compungido junto al cadáver de su bebé, cubierto por una manta. Muchas de las víctimas murieron por el derrumbe de techos y muros en este terremoto, que también causó apagones que obligaron a los rescatistas a usar linternas para atender a los heridos. Los mismos lugareños trataban de apartar los escombros de color ocre en los que se habían convertido sus casas. Niños con vendajes y caras manchadas sentados en camillas guardaban un silencio roto por las ambulancias y los helicópteros. Estamos recibiendo información de que 20 personas murieron por el terremoto, indicó el ministro provincial del interior, agregando que cientos de casas de barro fueron dañadas. Una mujer y seis niños figuran entre los 20 muertos, más de 200 personas resultaron heridas. El primer ministro Imran Khan dijo que había ordenado asistencia inmediata de emergencia a la región afectada. Helicópteros del ejército estaban ayudando en la evacuación de heridos desde zonas aisladas hasta Coete, la ciudad más cercana. También se movilizaron cuadrillas para limpiar de escombros las carreteras que llevaban a Arnai. Además envió un equipo de rescate a una mina de carbón donde unos 15 operarios quedaron atrapados bajo tierra. En Pakistán es habitual que los mineros trabajen de noche porque las temperaturas son más bajas. El movimiento telúrico provocó apagones en la región y el personal sanitario debió trabajar sin iluminación en la madrugada en un hospital público mal equipado. Antes del amanecer estábamos operando sin electricidad con ayuda de linternas y las luces de los teléfonos móviles. La mayoría de los heridos llegaron con extremidades fracturadas. Decenas de personas recibieron alta con solo primeros auxilios. Al menos 40 fueron recibidas con heridas críticas. El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó inicialmente que el terremoto fue de 5.7 grados a 20 kilómetros de profundidad pero posteriormente revisó la magnitud a 5.9. El movimiento se sintió por toda la región de Balochistán, que linda con Afganistán e Irán, así como en la capital provincial Kuete, 170 kilómetros al oeste de Arnai. Cuéntanos qué opinas de esta lamentable noticia. Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos. Nos encontramos luego con más contenido viral. Hasta entonces. ¡Gracias!